Soy yo, el que siempre está esperando cuando vuelves Si es el mío soy el que te da calor Al que abrazas cuando hacemos el amor Ese soy yo, soy yo Porque siempre amanece el que te da calor Porque siempre amanece el que te da calor El que llena de canciones es un silencio Ese soy yo Siempre escribirte poemas de amor No nos importa si el mundo cambió No nos importa a tu lado, también el mundo A mí me gusta amarte Sentirte atrasarte Ser al detrás como los despropeantes A mí me gusta amarte Mirarte al despertarme Tienes que tu cuerpo no arreglar por todas partes No me gusta amarte Y por mañana Voy a querer ser toda, toda, toda la vida Voy a cambiar Y por mañana Voy a querer ser la hora de toda la vida ¡Bravo! ¡Bravo! Sentirte, pensarte, vivarte Llegarte en flores, de flores de amor Llegarte en flores como en los tiempos de antes Llegarte en flores como en los tiempos de antes Llegarte en flores como en los tiempos de antes Voy a cambiar mi forma de amar Voy a querer ser toda, toda, toda la vida Voy a cambiar mi forma de amar Voy a querer ser toda, toda la vida Llegarte en flores como en los tiempos de antes ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.